Buenas tardes, mi nombre es Yanira. El día de ayer ingresé al colegio técnico empresarial ITEI a llevar a mi hijo a llevar unas cosas para una feria empresarial que están organizando en proyecto de grado ya culminando en grado 11, él está en grado 11 y dejé mi moto afuera, ingresé con él, salimos más o menos bajo las 6 de la tarde, cuando salimos ya nos encontró la moto. Las razones que nos dieron es que la cámara que está al frente que no sirve y la del ITEI tocaba hasta que diera la orden del rector, el rector no estaba y este es el momento que todavía no se ha sabido nada, ya fui y coloqué el denuncio y dejara bajo la voluntad de ellos si es que la persona que se la llevó se le comió el corazón de regresarla. Al poner la denuncia, ¿qué le dijeron las autoridades? Que colocara la denuncia y que dejara ver, porque siempre pasaba, se colocaba la denuncia y hay veces parecía y hay veces no aparecía, que eso ya lo sabemos nosotros. ¿Qué modelo y placa es la moto? La moto es una Suzuki Vez, modelo 2018, placa Ness 77E. Me comenta que por este robo de la moto han recibido llamadas, ¿de qué tipo? Sí señora, muchas llamadas le han hecho a mi hermano, especialmente porque él es el que le dieron contacto de él, ayer llamaron, se fueron por allá en busca de que supuestamente la tenía en la moto, es una gran mentira y esta mañana del transcurso, mientras colocamos el denuncio, le hicieron como unas 10 llamadas, pero nunca le dicen a él, él le dice a la persona que le muestre la moto, que le muestre la moto y él no muestre la moto, solamente pide la plata nomás. Parezca la moto nomás, es mi único medio de transporte, nosotros no tenemos más en la motica para movilizarse para el colegio de él, ese era el oficio de nosotros, la ruta escolar de él, porque ya ese año culminaba, año escolar y ese es mi medio de transporte, no tengo más nada.